¡Racata! 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 Si se me pega voy a darle ¡Racata! ¡Racata! Si se me... ¡Mierda! ¡Te dije después si es su verdad! ¡Peteque! ¡Lo han clausurado todita la drocola! ¡Oye! ¿Cómo fue la van a clausurarse ayer? ¡Estoy me viendo con Moreira acá yo! ¡No sé, pues entonces! ¡Tienes razón, Pepe Tecle! ¡No, debe estar acá adentro! ¡Tocale nomás! ¡No ves que está clausero y el del lado también! A ver, vamos a hablar, a ver. ¡Voy nomás le todinga la cuadra! ¡Te estoy diciendo! ¡Miraste también, clausurado! ¡Esperá! ¡Esperá aquí! ¡Pará! ¡Yo a esta la conozco! ¡Doña Rita! ¡Ya! ¡Le vas a tomar la reja! ¡La reja! ¡No puede ser, oye! ¡Dos lugares, clausurado! ¡Mirá más los 25 que llevamos circulados! ¡No puede ser capaz aquí al de más allá de estar abierto! ¡Vamos! ¡Ustedes no me van a abrir porque la última vez no pagué! ¡Vamos! ¡Aquí sabe que es donde el chapaco, este chupacueto, este tiene arto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué caminas así? ¡No sé! ¡Es que el frío me parece! ¡Mierda que hace frío! ¡Mierda que hace frío! ¡Mierda que hace frío! ¡A ver este! ¡No sea asco! ¡Uy también está clausurado! ¡Pará! ¡Pará pues! ¡Pará! ¡Ahí! ¡Don Freddy! ¡Don Freddy! ¡El pichicho y yo! ¡No! ¡Oye! ¡No puede ser! ¿Cómo nos van a clausurar? ¡Decime! ¡Mirá a ver! ¿Qué fecha estamos? ¿Sabes que mi mujer está impresionado desde que yo llegue a la casa ayer? ¡Pues te digo! ¿Por qué vamos a hacer los martes si los martes era una tradición rocolear? ¡Mierda! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? ¡Ya mis bolsillos no aguantan los quintos que tengo! ¡Percera para la rocola! ¿Sabes qué? ¡Vamos aquí al lado, al de Don Pepe! ¡Ese sí que era maldito para poner coima! ¡No creo que se haya llegado clausurada de caminada! ¡Anda más lento! ¡No sea asco! ¡Pará! ¡Pará! ¡Mierda que me mareo! ¡Concierto! ¡Mierda! ¡Está clausurado! ¡Está clausurado! ¡No! ¿Cómo vamos a seguir el...? ¡No borra esto, oye! ¡No borra! ¡No borra! ¡No borra! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Don Diego! ¡Don Pepe, te dije! ¡Oh, oh, oh, oh! El que leí a tu mujer leí a Diego. ¡Don Pepe! ¡Venimos a pagarle la última rocoleada! ¡Estoy ahí con lo de Blooming! ¡Necesitamos un poco de Coca-Cola para el Fernet! ¿Cómo le vas a decir lo de Blooming? ¡No te vas a ir ni cagando! ¡Pues si no tienen plata eso! ¡Mierda! ¡Sos burro! ¿Sabes qué? ¡Ya estoy cansado y no puede ser que todos nos estén clausurando! ¿Y ahora dónde uno va a ir a divertirse? ¿Uno dónde va a ir a ahogar sus penas, a escuchar a los Tigres del Norte, a quejarse del jefe? ¡Como si no fuera cultura también! ¡Esto sí uno viene a aprender de música! ¡Esto es arte! Además, ¿sabes qué? ¡Esto es una rueda económica! ¡Así esto va circulando así! ¡Por eso se mueve la economía del país! ¡Por eso es que estamos como estamos! ¿Sabes qué? ¡Mierda! ¡Ya! ¡Para! 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 ¡Hasta ahí que hay que ir dónde está el pueblo! ¡Y el pueblo dónde está! ¿Dónde está la Reina del pueblo? Que ahorita no está, vamos a estar en otro pueblo. Pero vamos a quejarnos a Unitel, a quejarnos. ¡Vamos a quejarnos a Unitel! Esta es la nueva del clima. ¿Esa no va a dar bola? ¿Cuál? ¿Para dónde te vas a ir? ¡Epa, ya no seas burro! ¡Ahora sí, ganale a la tecnología!